Dejé mi orgullo en la cabina de la Noria Descorcha esa botella, verás como gira Dos lustros después, no me quieres ni en pintura Aunque tu vida hecha sea de mentira Míralos, ya no se emborrachan a escondidas Hasta las luces a tu casa estaban bolidas Cantando el bar de las miserias compartidas Yo perdido y aforepa acertaron tus amigas Soy el monstruo y tú la piedra intacta Llevo diez discos planeando esta venganza Y mira con el tiempo, viví de mis palabras Hoy no escribe como yo ni mi taquígrafa Me dicen en el barrio que tienes dos críos Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Respirar por tus ojos fue un alivio La última noche de los dos cerré otro siglo El tiempo nos ha colocado nuestro sitio Yo todo este tiempo he estado colocadísimo por ti Tú habrás disfrutado de los niños De polvos mediocres con el padre de tus hijos De un piso enorme o dos y un sueldo fijo Una vida acorde a la que tu papi predijo Joder, tú y yo debimos ser felicitisísimos Pero soy un buen apuesto y siempre me rindo No, no puedo soportar Quitando ella el disfraz de mártir que ya no quiero más sufrir Ya no hay amnesia que me amnistíe La vida te sonríe, la mía se ríe de mí Ando por las calles como un perro malherido Ladrando tu nombre en los bares que nos quisimos Yo no es que quiera que no seas feliz Es que quiero que lo seas conmigo Ecos del semáforo saldrán Hacerle un guiño a las locuras del amor Y los años pasarán Y otros labios te amarán Cuando hagamos el dolor Ya nunca escribo monosílabos sin ti Aunque voy solo pido mesa para dos Cuando te hartes de sufrir Y martirizarte por Enrepite esta canción Hemos quedado en un café, te veo guapa Te he cogido de la mano mientras temblabas He visto la estación de los dos en tu mirada Y has cogido ese tren directo hacia mi cama Ya no somos los mismos, mi vida pique Ya sé que estás en otro amor, cantaba Quique Y el tocadiscos aferrándose a tu ausencia Y yo tragándome las lágrimas hasta la puerta Hicimos el amor como si no hubiera mañana A unas sabiendas que el mañana llegaría Y entre esas sábanas hubo barbaridades Fuegos artificiales, carnavales y poesía Al día siguiente tú, tú ya no estabas Te busqué con ansia pero no aparecías Al fin de aquella nota que dejaste en la mesita de noche Aquella triste nota que decía Amor, a ti voy a quererte para siempre A él, solo hasta que la muerte nos separe Amor, a ti voy a quererte para siempre A él, solo hasta que la muerte nos separe Amor, a ti voy a quererte para siempre Y los tiempos del semáforo saldrán Hacerle un guiño a las locuras del amor Y los años pasarán Y otros labios te amarán Cuando hagamos el dolor Ya nunca escribo monosílabos sin ti Aunque voy solo Y aunque voy solo pido mesa para dos Cuando te hartes de sufrir Y martirizarte por Él repite esta canción Amor, a ti voy a quererte para siempre Amor, a ti voy a quererte para siempre Amor, a ti voy a quererte para siempre